El presidente estadounidense Donald Trump demostró que no es el gran negociador que presumió ser. Recuerda que él escribió un libro que se llama The Art of the Deal, el arte de la negociación. Sí, pero él no lo escribió. Contrató a alguien que lo escribiera por él. Y con base en ese libro se proyectó como el gran negociador que nunca lo fue. Y tanto nunca lo fue que en la carrera de él como empresario hay más quiebras que éxitos. Tiene mucho dinero, claro. Empezó su fortunita con 100 millones de dólares que le prestó. Papi, es un hombre que tal vez tiene 2, 3, 4 mil millones de dólares. Pero si no hubiera cometido tantos errores, si no hubiera llevado tantos negocios a la quiebra, tal vez tendría 2, 3 veces más que eso. Pero en fin, él se supo vender como el gran negociador. Ya hace más de un mes declaró que si el Congreso no le aprobaba casi 6 mil millones de dólares para la construcción de su muro en la frontera sur de su país, pues que no iba a aprobar una ley para que se le dieran fondos al gobierno federal. Además, dijo, si se cierra el gobierno, voy a estar muy orgulloso de que se cierre. Bueno, pues le tomaron la palabra y no le aprobaron sus 6 mil millones de dólares. Se cerró el gobierno. ¿Y qué pasó? Que 800 mil empleados federales, después de un mes de no cobrar su sueldo, pues estaban viviendo con Jesús en la boca. Porque hay que decirlo, al igual que los trabajadores públicos de la mayor parte del mundo, no ganan lo suficiente, no ganan grandes cantidades. La gente estaba yendo a recurrir a la caridad para que les dieran de comer, los estaban corriendo en sus casos por no pagar la renta. Me impactó una entrevista que una mujer dijo, tengo dos opciones, o pago la renta o pago mi quimioterapia. Y dijo, pues obviamente no voy a pagar la renta, mi vida es más valiosa. Verdad de los dramas, 800 mil personas más sus familias. Después hay un millón de servidores no públicos, pero sí de contratistas que trabajan para el gobierno. Ellos no van a cobrar nada por ese mes perdido. Bueno, así las cosas, las encuestas ya estaban diciendo en un 73% del público estadounidense le estaba echando la culpa a Trump por la situación. Tanto que el gran negociador que no lo es, tuvo que doblar la cabeza y las manitas y aceptar una ley que va a permitir que el gobierno de Estados Unidos reabra, esté funcionando unas semanas más, ya con los fondos que se van a proporcionar. Y en ese tiempo deberán negociar Trump con sus republicanos, con los demócratas, algún arreglo para su problema fronterizo. No veo que se vayan a poner de acuerdo. Los demócratas dicen ni un dólar al muro y Trump quiere 6 mil millones de dólares. Pero más que nada lo que hemos visto en las últimas semanas es que Trump antepone sus intereses y su vanidad al bienestar de millones de personas. Es un egoísta, es un junior, un millonario que nunca supo lo que es carencias y le valió un cacahuate que la gente pasara hambres e incertidumbre económica. Y demostró de paso que es un pésimo negociador. ¡Gracias!